Es un poco una suerte de síntesis de todo lo que como espacio, como organización, primero no formal, ahora formal, venimos trabajando en estos más de 11 años. Una síntesis en el sentido de reunión y de llevarlo de pronto a otra geografía de la ciudad, en este caso particularmente el centro. La idea del centro alude a nuestra Plaza San Martín, pero también al concepto de considerar a las vidas del monte como importantísimas, sobre todo en este momento histórico en el cual, bueno, pasos agigantados, se siguen perdiendo vidas asociadas al monte. Y bueno, un poquito reflexionar en torno a eso desde la propuesta. Por eso vamos a llevar diferentes voces que tienen que ver con esta realidad. Va a haber suelta de poemas, lectura de poemas, música en vivo, entrega de árboles, mini taller de siembra, siembra al paso, entre algunas otras cuestiones. Y fundamentalmente el encuentro, la propuesta tiene que ver con lo ambiental, tiene que ver con lo natural, pero también tiene fundamentalmente que ver con lo humano. Bueno, hemos perdido, o sea, han perdido miles y miles de hectáreas de bosque, pero también como sociedad vamos perdiendo el encuentro, vamos perdiendo la ronda y vamos perdiendo el compartir. Entonces la apuesta tiene un poquito que ver con todos esos planos. Emi, eso de perder es consecuencia de la mano del hombre, indudablemente, de querer abarcar mayor superficie para establecimientos urbanísticos, o sea, para la siembra y demás, pero también es consecuencia del hombre o de la naturaleza en cuanto a los grandes incendios que se están registrando en la provincia de Córdoba. Días atrás yo hablaba y mencionaba estadísticas desde el año 2018 a esta parte, son miles y miles de hectáreas, para no decir millones de hectáreas, que se han perdido y que cuesta eso renovarlo en el tiempo. Sí, es un largo proceso, tenemos que estar a hablar de muchas décadas, particularmente de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, si uno quiere hacer una lectura más histórica, en donde distintas acciones humanas han ido impactando de diferente modo sobre la geografía. Lo que es importante rescatar es que la gran mayoría de las veces es sin una mala intención tal vez. Esto que sucede no es producto de una mente que quiere generar adrede a algo malo, pero bueno, son pequeñísimas acciones que van afectando esto. Podemos pensar, por supuesto, en procesos históricos como el ferrocarril, que sin duda modificó en un montón de planos, generó algo que fue positivo para la sociedad, tuvo también su contrapartida, después fue determinado tipo de agricultura intensiva y extensiva, después determinado tipo de ganadería, y hoy por hoy son fundamentalmente los proyectos urbanísticos y después los incendios que generalmente tienen que ver con la acción humana. A lo mejor, como te digo, no son voluntarios. Sí, el sistema te lleva eso también. Sí, o el cigarrito, o el asadito, pero bueno, son todas esas pequeñas cosas que han impactado y que generan esta realidad. También sufrir ayer que como especie necesariamente tenemos un impacto en el ambiente, no es posible un impacto cero, pero bueno, de pronto repensar los modelos de vinculación con las demás formas de vida. Totalmente. Emi, nombraste 11 años, hace que están con Comantahuasi, le ha llegado a la personería jurídica, tengo entendido, ya son una institución sólida en la ciudad. Desde el comienzo, cuando ustedes crearon Comantahuasi a esta parte, ¿han notado un cambio en la sociedad, en el comportamiento y demás? Bueno, es una pregunta difícil. En lo personal creo que sí, digo en lo personal porque es difícil de valorar, uno no está en la mirada del otro. A mí me parece que sí, es muchísimo lo que se ha generado y solamente ha sido posible gracias al trabajo colectivo. Por ahí hay algunos rostros más visibles que otros, las notas, por ejemplo, me mandan siempre a mí. Pero bueno, mucha de la gente que ha participado, que ha estado, que ha dejado su marca, que multiplica, que reaplica y seguramente hay impactos, ¿no? Uno quiere creer que hay impactos. Desde todos los años que hemos trabajado en el cine El Aire Libre, por ejemplo, era maravilloso ver que un montón de niños y niñas y gente de otras edades también, ¿no? Llegaban con su reposaderita, con... Y era, de pronto, la salida que podían tener en el mes, ¿no? Y generar un espacio, que se genere un espacio de ese tipo. Mucha gente que se acercó diciendo, quiero determinado árbol porque en la casa de mi abuela había este árbol y me encanta la flor, ¿no? Recuperar esas cuestiones de la humanidad, como te decía, que tal vez se han erosionado o hemos olvidado. Y después todo lo que tiene que ver con la recuperación de muchas especies nativas que cuando surge el espacio estaban extintas, ¿no? Que por distintos documentos y relatos sabemos que eran parte del paisaje y que por especies invasoras o por la acción humana desaparecido, generar un banco de semillas o un hogar de semillas, poder recuperar esas especies que la gran mayoría hayan sido sembradas por las manos de niños y niñas, que hayan sido devueltas a tierra por plantaciones comunitarias por las manos de los jóvenes, ¿no? Y de los saberes asociados a eso, en lo que tiene que ver con lo medicinal, con lo alimenticio, con lo poético en sí mismo, ¿no? Entonces, Subrayo, queremos creer que sí, no abarca solo la localidad, sino la región también, por ahí hay un trabajo que acá no se ve, pero nos llaman de distintas localidades o hemos dado charlas, ¿no? Contando la experiencia básicamente, ¿no? Porque esto es una cuestión experiencial. Eso de la experiencia, sin no haber duda, es hacer. Hacer, hacer todos los días, poner una semillita y ver que vaya germinando de a poquito, no detenerse en ese hacer. Y por ahí los resultados se ven un poco más rápido que hacer en un momento y dejar a ver qué pasa y hacer después. Es como, de cierta manera, machacar en lo bien, ¿no es cierto? Sí, y la constancia, la constancia, la educación, tenemos una vertiente fuertemente educativa y de hecho atraviesa todo lo que se propone desde el espacio, pero la constancia y mucho trabajo silencioso, ¿no? Que de pronto emerge en estos eventos cuando es mostrado, pero es un trabajo sostenido de años y, como te digo, colectivo, ¿no? De muchos rostros que tal vez no se ven, pero bueno, y que tienen que ver, si hablamos particularmente de lo arbóreo, digamos, ¿no? Con el cuidado de las especies, con hacer un seguimiento, con podas formativas en donde hay actividades humanas, bueno, etcétera. Bien, Emi, recién hablaste de las distintas especies que se pueden plantar acá o que la gente pretende conservar y cuidar. Los árboles autóctonos, de cierta manera, es como que hablan el mismo idioma del suelo donde vivimos, pienso yo, o sea, se tienen que adaptar al lugar porque por ahí uno dice, bueno, me traje este arbolito que es del norte y a lo mejor acá no va a apresar. Claro, supongamos un palo borracho, un seibo, un jacaranda, ¿sí? Hay que hacer un proceso gradual de adaptación, ¿no? Una especie que va de a poco hacia el sur y va tolerando, en ese caso, más los fríos. Las especies nativas tienen la gran ventaja de que ya conocen, como vos decís, el lenguaje del suelo, el lenguaje ambiental, se adaptan, en realidad ya están adaptados, ¿no? Y algo muy importante también es que hay un texto muy simple de Eduardo Galeano que dice que las aves no cantan en las plantaciones madereras. Cuando yo lo leí hace muchos años, pensé que era una expresión simplemente poética, pero cuando uno empieza a prestar atención, particularmente en un lugar, había una plantación de pinos, no había una sola ave, ¿no? Y donde estaban los árboles nativos, sí, y es lo que notamos nosotros en las plantaciones, bueno, hablo de lo personal, particularmente en nuestra casa es que hay muchos árboles nativos, hay aves nativas. Y en lugares en donde de pronto hay árboles que no son nativos, puede haber algún otro tipo de ave, pero no aves nativas, ¿no? Entonces, bueno, esto del lenguaje, ¿no? Cuando decimos el monte, pensamos particularmente en un conjunto de árboles. Bueno, no, es un terreno de relaciones inabarcable que no conocemos. Hablamos de insectos, de la vida del suelo. Mira, cuando se discutía la ley de bosques, ¿no? En Córdoba se planteaba que, bueno, donde había pasturas naturales, no era bosque, podemos intervenirlo, ¿no? Y los biólogos que decían, no, eso es bosque. Si nosotros no intervenimos ahí, en muy pocos años van a venir las especies precursoras, van a venir la jarilla, van a venir el espinillo, después van a venir el talas, después van a venir el agarrobo, ¿no? En esa graduación, porque también es bosque eso, ¿no? Exacto. Vos recién nombraste la ley de bosques, pero falta también implementar o de cierta manera hacer cumplir con mayor rigurosidad este tipo de ley. Lo que sí está faltando también es la ley de humedales acá en nuestro país, que se le dé incentivo a eso, que sería muy bueno para el cuidado del ecosistema. Estamos hablando de las especies nativas, estamos hablando de los insectos, estamos hablando de las aves, estamos hablando del ser humano, todos conformamos el ecosistema. Yo creo que uno ayuda al otro, ¿eh? Sí, somos parte de esa vida, ¿no? Y para el cambio de época que necesitamos, tal vez es necesario pensar que no somos el centro y que todas las vidas generan satelitalmente en torno a nuestra especie, ¿no? Sino que somos una más dentro de todo eso, ¿no? Quizás, y algo muy interesante, ¿no? En términos biológicos, somos la última especie que apareció sobre el faz de la Tierra y somos la única que ha ocupado todos los continentes, ¿no? Y hemos generado un impacto cuyas consecuencias se van a ver muchas décadas más adelante, lo que ahora entendemos como cambio climático. Todo esto es referencia a un biólogo, ¿no? El calentamiento global actual tiene que ver con lo que se emitió hace cinco décadas o más. Es decir, lo que estamos emitiendo ahora se va a sentir mucho más adelante. Entonces, bueno, corrernos del centro, las leyes pueden ayudar, pero fundamentalmente el entenderse como parte de un entramado que incluye otras vidas. Esto es personal, no me gusta mucho la idea de conciencia porque remite la razón y de razón, de hecho, la razón es quizás lo que ha afectado fuertemente a este entramado vital, sino tal vez el sentirse como parte de apelar tal vez a una cuestión que en lo profundo es más humana que es la sensibilidad, ¿no? El sensibilizarse por. Pero bueno, ese es un poco el camino en el cual estamos. Bien, y ese camino es el que van a emprender en este primer encuentro del monte en el centro. ¿A partir de qué hora va a ser? Recordamos la temática del evento. Bueno, arrancamos 5 de la tarde, lo que quiere decir que nos vamos a continuar un par de horas al menos. Esto de primer encuentro es, bueno, ya nos estamos imaginando que puede replicarse y vamos a trabajar para que se replique otros años. Y bueno, como te decía, el encontrarnos en torno a esta temática para sensibilizarnos y el seguir construyendo lazos, redes, entre nosotros como sociedad y también para con otra gente que está trabajando en la temática. Me faltó contar que nos va a visitar la gente de Oliva con los pies en la tierra, de Oliva, la gente de Pueblo Mampa, de Villa María. Y por ahí las experiencias como esta pueden parecer aisladas, pero cuando uno mira desde más arriba vemos que hay experiencias que marchan en la misma dirección en muchas localidades. Entonces, el encontrarnos con esas experiencias también. Como cuestión concreta, va a haber entrega de árboles nativos. El costo que tienen es que quien se los lleva se compromete a cuidarlo, como sucede con la gran mayoría de los árboles que entregamos. La gran mayoría de los árboles, siembra al paso, mini taller de siembra, lectura de poemas, muestra de materiales que se han presentado en el espacio y bueno, algunas otras cosas más también. Va a ser en Plaza San Martín. En Plaza San Martín, concretamente en la esquina del Mástil, que bueno, es un lugar muy caro a los sentimientos de los hernandenses. Exactamente. Emi, muchísimas gracias, felicitaciones en nombre tuyo a todos como Antahuasi a seguir trabajando en esto tan noble, tan sano, tan puro, hablando de los árboles y vamos a estar allí el próximo domingo. Más que agradecidos y transmitidos los saludos.